¿Estás buscando comprar un calentador? El calentador VATIUM E10 es mucho más que un simple calentador. Aquí tienes algunas razones por las que te encantará. Número 1. Este calentador tiene un diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a cualquier decoración de interiores. Número 2. Está diseñado con componentes de alta calidad y tecnología avanzada para reducir el ruido. Esto puede traducirse en una mayor durabilidad y vida útil del calentador, ya que la ausencia de vibraciones y ruidos puede evitar el desgaste prematuro del calentador. Número 3. Cuenta con características de seguridad como protección contra sobrecalentamiento y una carcasa resistente al calor, así que puedes estar tranquilo. Y número 4. El calentador VATIUM E10 ofrece un control preciso de la temperatura, lo que te permite ajustar la temperatura del agua según tus necesidades específicas. En el surtidor te esperamos con entusiasmantes promociones y atractivos descuentos diseñados especialmente para ti. ¿De qué? ¿ twenty? ¿Cuál es el cum calls de vibraciones? ¿Cuál es el cumkel?